La familia de Grupo Megavision va creciendo y hoy Fuego Cruzado tiene un nuevo fichaje de lujo así como el Inter de Miami llamó a Messi hoy acá en Fuego Cruzado y en la familia de Grupo Megavision recibimos a Carsten ¡Arriba! ¡Hey! Así bienvenido, bienvenido Carsten ¿Cómo estás? Años de conocerte Mi buen Carsten, bienvenido ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Súper bien, encantado y feliz de reencontrarme con... ¡Con el bebé gigante! Así está, mire, ahorita... Ahorita, entre broma y broma, estábamos pasándola súper bien y bueno, hoy toca darle la bienvenida a Carsten Rivas ¡Qué placer de tenerlo aquí en Grupo Megavision! Un gustazo, de verdad, y vamos con todo de eso se trata y ahorita, de lo poco que he conocido se ve que hay unidad y eso es muy importante en un canal de televisión y si seguimos así con una unidad ¡Uf! No vamos a tener límites ¡Grandes cosas! ¡Claro! Grandes cosas ¡Hey! Queremos conocer un poquito hoy le estaba hablando a Carsten que lo vamos a sacar un poquito de la zona en la que está acostumbrado que es a tirar la pelota y regresarla pero queremos conocer un poco más de usted para todas las personas que de repente lo han visto en medios de comunicación durante 29 años pues hoy lo van a poder disfrutar y de todo su talento aquí en Grupo Megavision Ustedes pregunten lo que quieran y yo respondo lo que quieran Mira, vamos a estar y tengo unas preguntas pero no las puedo pero mira Carsten para comenzar vas al programa pienso yo y no es porque trabajé aquí en Grupo Megavision pero fue cruzado el programa que ahorita está dando de qué hablar todo el mundo está viendo el programa porque es un programa lleno de temas muy candentes fogosos tienen un sualtercado con un mexicano que yo lo veo el Chuy el Chuy Barrón me imagino que te vas a enfrentar en algún momento a él ¿estás listo para todo este rollo Carsten? Mira, yo lo que te puedo decir es que yo amo mi país si critico a las personas que afectan al fútbol es porque yo quiero ver una selección porque cuando tiene una selecta ganadora el espíritu de la gente cambia la alegría el estado de ánimo la gente cambia me recuerdo cuando eliminamos a Panamá cuando le ganamos a México genera una alegría un orgullo una identidad entonces a mí es lo que me gusta a través del fútbol quiero ver sonreír a niños niñas jóvenes adultos señores viejos lo que sea y de eso se trata esa es mi misión para mí que esa gente se sienta ganadora y que a través del fútbol si uno puede hacer algo hacerlo de verdad Mira, interesante también porque en el programa de Fuego Cruzado va a estar Carsten y le va a tocar también dar su opinión con todos sus colegas también ahí en el set que vienen a básicamente establecer su opinión o sea imponer su opinión Mi nuevo compañero me dice que si estoy preparado que se preparen ellos ¡Eso! 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 No, tranquilo no, no, no o sea, tranquilo que se venga lo que se venga yo soy de retos por algo me he cambiado y vamos con todo y que se venga lo que se venga Ya lo vi Carsten del fútbol y entretenimiento también 29 años en medios de comunicación ¿Cómo decidió meterse también al mundo del deporte? Fiat y que fue yo empecé como reportero normal ¿No? Este se murió perdón se fue un comentarista que ya se murió Eduardo de Majan entonces quedó esa plaza y me la dieron a mí ¿Prepararse para el deporte también es un mundo bien complicado? Pero cuando te dan la oportunidad cuando eres nuevo de que sí, que vayas creciendo vayas conociendo y aparte que a mí sí me gusta el deporte pero obviamente el deporte de ahí es lo máximo pero también me gusta ¿No se sentiste orgulloso después de los Juegos Centroamericanos y el Caribe ¿Cuántas medallas más? Totalmente La gente también se sentía bien y ver estadios bonitos eso es lo que tiene que hacer el gobierno tiene que hacer infraestructura los entrenadores tienen que preparar mejorar a los niños y ya vas a ver vamos a tener un mejor fútbol y un mejor país punto Mira y al final yo creo que es bueno saber de que tenemos a alguien que conoce el deporte yo hablaba acerca de este Chuy que es comentarista mexicano y yo digo no hay nada mejor que poder pelear si se puede decir la palabra pelear ¿verdad? porque al final es una conversación que se tiene diferencias en cuanto a pensamientos deportivos pero no hay nada mejor que hablarlo cuando te sustenta algo, conocimiento tu punto de vista entonces sabemos de que sos un periodista deportivo que conoce lo que está pasando y como salvadoreño lo dijo Carsten yo siempre lo sostuve sabemos de que la selección no está pasando por un buen momento que digamos pero al final somos salvadoreños y queremos ver siempre ganar la selección queremos ver que por lo menos meto un gol o que tenga un buen resultado y eso no deja de ser que sea desmeritorio tu punto de vista sino que realmente estás buscando que tengamos un buen fútbol o por lo menos que mejore un poco de eso se trata las discusiones deportivas que lo hagas con argumentos con números con estadísticas o sea que no solo hables por hablar porque yo conozco periodistas que no salen del set no van a conferencias de prensa no conocen a ningún atleta ya lo vimos en una de esas no conocen a ningún atleta y empiezan a hablar y de donde sacan la información de un twitter eso no es ser periodismo eso es ser un no sé como llamarle pero demasiado cómodo yo he entrevistado a atletas entrevisté a bueno fui a la conferencia de Hugo Pérez entrevisté al nuevo técnico pero yo no es que andaba en contra o a favor mi trabajo es acercarme a ellos platicar y que pasa cuestionar y ese es el trabajo lo que pasa es que creo que lo complicado del caso es cuando te cuestiona que no todo el mundo le cae en gracia y aparte en temas que son tan fuertes tan queridos también por todos los salvadoreños el fútbol despierta demasiado y Karsten que está más metido en esto yo no soy conocedor de deporte es más yo soy medio malón para el deporte yo solo sé que gol penalti y saque de banda yo no soy yo no soy muy técnico en eso pero a la hora de que el salvador juega cualquier equipo de primera división está jugando el espectador es técnico es jugador o sea saben todo yo si hubiera sido yo hubiera puesto a esta a jugar acá yo hubiera mandado a esta a otro y cada quien empieza a hacer su especulación de cómo piensa que un equipo funcionaría mejor pero realmente ustedes sí están trabajan en esto Karsten y si van a decir algo ustedes también tienen poder en lo que ustedes van a decir enfrente de una cámara y es porque lo han estudiado es porque ustedes se han preparado han entrevistado no han estado viendo como decís Twitter esto es bien fácil aquí el director Hugo Pérez dijo esto el nuevo director dice esto otro ustedes van al lugar ejecutan su pregunta sacan sus dudas independientemente si les respondan o no pero ustedes van también tras la noticia verdadera Karsten y exactamente y cómo se busca en el Twitter no es platicando con los protagonistas y a mí siempre me gustó eso de hecho entrevisté a Raúl González Blanco el Ángel de Madrid a Valderrama he platicado con grandes estrellas pero por qué porque la busco pero tampoco aquellos que están sentados la verdad quizás les da pena salir a cubrir salir a reportear demasiado cómodos o sea no somos guerreros y hay que andar en conferencias y no solo estar en el set que te pinten y hacer eso no creo que va más allá el periodismo el periodismo que quiere la gente ya porque la gente lo que quiere oír es la verdad que generemos opiniones pero bajo argumentos serios y y tener un compromiso serio con toda la gente excelente gran fichaje Pepe Barahona el grupo de la visión y de verdad estamos muy contentos Karsten como grupo de tenerte acá en la casa y saber de que va a haber alguien profesional y paciente en uno en uno de los programas y paciente y está bueno porque la paciencia tiene que ejercerla alguien que sigue la palabra vas a estar con Ángelo vas a estar con Alejandro Munevar vas a estar con grandes comentaristas deportivos y esta vez si hay que poner el esmoquín y el corbatín rojo para recibir a Karsten porque es fichaje de lujo hay que estrenar los pachines te habían preparado una imagen especial si hombre yo creo que me la pongan al centro de la mesa para recibir a Karsten no se si lo pueden poner para ahí producción que puede ser no hay mejor que compartir el deporte en compañía de amigos un misilito un misilito un par de bojitas ricas y más les creo es Juanjo siempre viene portando todo como se debe mi querido Karsten bienvenido a tu nueva casa sé que vas a dar muchísimo al programa de Fuego Cruzado y estamos muy contentos de tenerte acá gracias a ustedes de verdad un abrazo un abrazo de gol para todos ustedes espero que nos sigan apoyando y vamos a hacer un trabajo es que es espectacular bueno hoy en la noche no solo pierda va a estar muy bueno a partir de qué hora nos pueden sintonizar y también para que diga sus redes sociales porque ahí siempre están en actividad de todo no puedo decir la hora porque tienen que estar pendientes antes y después eso es bello o sea que hoy va a estar en todos los programas de Grupo Megavision hoy por hoy hasta la gira la gira cinco camisas para estar en cada programa lo han sacado en la casa no bueno nueve y media pero sintonicen antes o sea ya porque también antes vienen cosas muy lindas claro que sí así que bueno nuevo fichaje bien aquí decimos a Carsten bienvenido una vez más me llamo Carsten y te esperamos acá en el karaoke que derrille mi gente cuando te inviten afilando cuando quieras eso le voy a hacer el productor que te invite así que vamos a irnos a una pausa y regresamos con más beso